Buenos días, chicos. Comenzamos nuestra clase. Voy a tomar lista, por favor. Martín Abarca. Tamara Almache. Arias Jorge. Presente. Giovanna Galeas. Presente. Felipe Jibaja. Presente. Nicolás Paredes. Presente. Omar Paz. Mateo Pérez. Presente. Listo, chicos. Vamos. 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 Gracias. A pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, es un día muy especial, es un día de mucho amor y de mucho cariño para ustedes, los niños y niñas de Unidad Educativa Primavera. Que este día sea lleno de amor, de comprensión y de cariño por parte de sus padres y por parte de Unidad Educativa, que tengan un lindo niño. Les enviamos a nombre del personal administrativo, docentes, personal de servicio, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y que por más que ustedes ya van creciendo, van pasando de ser niños a ser adolescentes, no se olviden que siempre en nuestros corazones seremos de esos niños, de esos niños tiernos, de esos niños que disfrutamos todos los días de las pequeñeces que se nos presentan en la vida. Y que nunca olvidemos esa inocencia que cada uno nos caracteriza. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza con una rana en el bolsillo. Un niño tiene la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, la alegría de Peter Pan y la imaginación de Julio Verne y la timidez de un pajarito. Les encantan los dulces, los regalos, la Navidad, los libros con láminas, el campo, el agua, los animales, los trenes, los domingos en el parque y los carros de los bomberos. Hemos nacido siendo niños y continuaremos siendo niños por siempre. Feliz día a cada uno de séptimo año de básica. Gracias, profe. De nada, mis amores, les envío un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso día. Con este pequeño saludo, por ser su día, pero tenemos que continuar nuestro trabajo. Por favor, abrimos en la página 202, por favor. Para nuestra, nuestro trabajo que es instrucciones para armar. Todos estamos ya. Yo les espero, no se preocupen. Listo, es en la página 202. Profe, una pregunta. Dígame, Jorjito. ¿Hasta cuándo teníamos el lecto, pues? Hasta el día jueves. Ya. ¿Y eso que usted dijo que lo que iba a mandar de ese deber para hagarnos como una presentación de PowerPoint? Ya, el deber que les mande el día viernes, es para el día viernes a sí mismo. Ya saben que los deberes son de ocho días. Pero, profe, no estaba en león box. No está en león box. Ya le reviso mi video. Después de clases, reviso, ¿ya? Yo le voy a hacer las lecturas y, perdón que le interrumpa, ya no se puede usar Google con la plataforma, creo, porque ya nos deja mandar un D8GB de archivos. A ver, no te entiendo, Jorjito, no. Ya no podemos. Yo le voy a dejar el D8GB de archivos. Ah, ya, tienen que no utilizar por Google y Chrome. Tienen que utilizar sea las páginas de Firebox o de Internet Explorer. Porque hay un problema con Google y Chrome que están configurándoles las páginas y no pueden enviar trabajos. Entonces, mandaron un comunicado a los papitos la semana anterior, si no me equivoco. Que, por favor, hasta que compongan los señores de la plataforma, utilicemos Firebox o Internet Explorer para subir las tareas. ¿Sí? Listo, ya tenemos, estamos todos en el libro, por favor. Sí. Listo. Con este tema que dice instrucciones para armar. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene al momento que digo instrucciones? ¿Han realizado ustedes alguna vez alguna instrucción que viene en un documento, en algo? Gracias. 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 ¿Qué se nos viene al momento? ¿Qué se nos viene al momento? Corjito. Yo, yo uso instrucciones para armar legos. Ya, muy bien, Felipe. Usas las instrucciones para armar legos. ¿Alguien más? ¿Para qué utilizamos? Jorjito, Doménica, Omar. ¿Hemos seguido alguna vez alguna instrucción que nos han dado? Giovanna. Yo sí, profesor. No, profesor. Ya, Martín, ¿ha seguido alguna instrucción para armar algo? Para armar rompecabezas, armar algún mueble. Sí. Ya, perfecto. Las instrucciones, cuando tú sigues, cuando tienen que hacer un trabajo, sin las instrucciones, ¿es fácil o se te hace más fácil cuando sigues las instrucciones? Se hace más fácil cuando sigues las instrucciones. Muy bien. Como armar o como constituirán. Muy bien, así es. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de algo que nosotros no conocemos, es más fácil seguirlas que no tomarlas en cuenta porque nos podemos equivocar. Muy bien. Comenzamos nuestra lectura, por favor. Martín, comience, por favor. Mi abuelita Margarita es muy curiosa. Me contó que el otro día, mientras esperaba su turno de atención en el consultorio del dentista, buscaba algo interesante para leer. Pero como ya había visto todas las revistas durante sus múltiples consultas, se interesó por un catálogo de modelos de aviones a escala. Había tantos que uno le parecía más bonito que el otro, cada uno tenía una explicación de cómo se debía proceder para armarlo, mediante el ensamblaje de cada pieza en el lugar preciso. Me contó que, por ejemplo, había un avión que parecía un tiburón, y me explicó las instrucciones que encontró para construirlo. Siga, Jorjito, por favor. Instrucciones. Para construir un avión. Ubicar la numeración de las piezas grandes y de las pequeñas. Separar las piezas plásticas de las bandas elásticas, las llantas, hélices y calcomanías. Observar los mapas de armado. Comenzar por las piezas grandes o combinarlas con las pequeñas. Colocar un poco de la pega adhesiva que viene en el set. Dejar secar por cinco minutos. Luego, insertar las llantas pequeñas y las hélices. Asegurar un poco de goma adhesiva. Finalmente, decorar con las calcomanías, según consta en el modelo terminato. Gracias, Jorjito. Doménica, por favor. Giovanna, perdón. Mi abuelita, muy entusiasmada, decidió poner manos a la obra y saliendo del consultorio, fue a la juguetería. Esto es una maravilla, repetía una y otra vez. Desde ese día comprendió que en realidad nada es difícil. Si lees con atención las instrucciones, será muy fácil armar y realizar todo lo que te propongas. Ahora si visitas la casa de mi abuela Margarita, encontrarás un sinfín de aviones a escala. Trenes, barcos y dinosaurios, todos armados por ella. Cuando la visitamos, nuestro pasatiempo favorito es armar algún objeto a escala siguiendo las instrucciones. Es tan fácil cuando sabes cómo hacerlo. Felipe. Mi abuelita es un as y ha desarrollado una destreza increíble en este tipo de trabajo. Le comenté también sobre su otra habilidad. Aunque no lo crean, puede desarmar las tuberías tapadas y cambiar los empaques de los grifos cuando ya están gastados. Y adivinen cómo lo hace. Una vez cansada de esperar al plomero, que en varias oportunidades la dejó esperando, fue hasta la ferretería y solicitó los materiales necesarios para hacer el arreglo. Don Joaquín, el ferretero, puso dentro de una fundita todo lo que necesitaba. Un empaque, cinta aislante, un codo, pega para tubería y un playo. Omar. Omar, por favor. ¿Mateo? Cuando le entregó todo, mi abuelita le dijo, ¿pero cómo lo cambió? Y don Joaquín, con su sana paciencia, le explicó paso a paso el proceso de cambio. Primero se cierra la llave de paso. Luego se afloja con el playo la rosca que sostiene el empaque dañado. Después se quita el empaque gastado y se seca con un trapo. Se coloca el empaque nuevo y se vuelve a colocar una rosca. Luego se pone un poco de cinta aislante alrededor para que quede bien sellado. Omar, tal vez sigue. Martín, por favor. Ah, Nicolás Paredes. Nicolás Paredes, por favor. Mande, profe. Siga, por favor, con la lectura. Finalmente se abre la llave de paso y listo. Por eso quiero a mi abuelita. Es tan independiente. Ella dice, cualquier persona puede hacer este trabajo. Solo es cuestión de seguir las instrucciones. Y creo que en verdad otra vez tiene razón. Listo, estamos viendo lo importante que es seguir las instrucciones cuando nuestro trabajo se nos hace más fácil y nos evitamos complicaciones. Seguimos a nuestra página 204, por favor. Para conocer un poquito más, nos dice en la página 203, para saber más, el Club de Aéreo Modelismo de Quito fue fundado el 4 de mayo de 1961. Y cuenta con dos pistas de vuelo. Sus pilotos han participado en competencias dentro y fuera del país y han concechado grandes triunfos. Para cada tipo de vuelo y máquina existe un reglamento específico que debe cumplirse sin excepción alguna. Para más información puedes visitar la página. Los que deseen conocer más sobre el aéreo modelismo pueden visitar la página http2.blog.santillana.com.es Slides incógnita p-4149 y ustedes van a conocer ahí más sobre el Club de Aéreo Modelismo. Entonces, si ustedes desean, también tienen esta información en su libro en la página 203. Pueden visitar y conocer qué es. Vamos a la primera pregunta. Marca la respuesta de acuerdo con la historia. ¿A qué médico fue a consultar la abuelita Margarita? Un contólogo. No, a ver, pero tienen que esperar que yo pregunte. No he dado para eso. Recuerden que siempre la profe pregunta y ustedes les digo a quién tienen que contestar. En este caso fue al odontólogo. Muy bien, vamos a la segunda. ¿Qué encontró para leer mientras esperaba su turno? ¿Una revista de farándula, un catálogo de aviones a escala o un recetario de cocina? Martín. Un catálogo de aviones a escala. Muy bien. ¿A qué se parecía uno de esos aviones? ¿A un tiburón, a un pez de espada o a una tortuga de mar? A un tiburón. ¿A un tiburón? Perfecto, muy bien. Ustedes tienen que ir respondiendo en su libro, por favor, y recuerden que después me presentan el libro. Dice, numera los pasos según el texto. Instrucciones para armar un avión. Por favor, escriba cómo tenía que armar el avión. Tiene que poner cuál es el paso número uno, cuál es el dos, cuál es el tres y cuál es el cuatro, cinco y seis. Tenemos dos minutos para responder. Soldier. Gracias. 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 Listo. Vamos a ver. Mateo, por favor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Ya el primero, el cuatro? ¿Cuatro? Ya, el primero, el cuatro, síganme. Dime, ¿cómo pusiste? ¿Cuatro? Uno, dos, tres, seis, cinco. Muy bien, veamos. ¿Nicolás Paredes? Profe, yo aún no tengo. No, no tienes, ¿por qué no tienes? Tienen que hacer rápido, di dos minutos. Martín, Martín abarca. Yo tengo cuatro, uno, dos, tres, seis, cinco. Muy bien, era el cuatro, póngase un visto si puso cuatro, uno, dos, tres, seis y cinco. Así era como teníamos que seguir las instrucciones para armar el avión. Bueno, no tengo. Revisa y al lado se va poniendo un visto. Si puso en ese mismo orden. Vamos a la pregunta tres. Dice, responde, en el cambio de empaque del grifo, ¿crees que pasaría si no se cierran las llaves de paso? En el cambio del empaque del grifo, ¿qué crees que pasaría si no se cierran las llaves de paso? Se riega toda el agua. Ya, muy bien. Se iría el agua, perfecto. Jorjito, la siguiente, ¿por qué es necesario cambiar el empaque cuando ya está desgastado? Porque se puede romper o se puede romper. No puede ser, se puede romper. Ya, se puede romper. Felipe. Igual, el agua se riega. Ya. Es porque se pierde el agua, se malgasta el agua y se desperdicia. Es por eso cambiar, cuando el empaque está mal, es necesario cambiar para que no se pierda el agua y no se desperdicie. Listo, continuamos. Con la pregunta número cuatro, crítico valorativo, dice, responde, ¿qué opinas acerca del uso de los manuales de instrucciones? Escriba, por favor, lo que usted cree, cuál es su comentario para el uso de los manuales de instrucciones. Tiene dos minutos. Tiene dos minutos. Gracias. ¿Listo? Vamos a ver la opinión. Martín, por favor. Está muy bien porque, por ejemplo, quieres armar algo con piezas legos y no sabes cómo hacerlo. Por eso están las instrucciones. ¿Jorjito? Yo puse muy útiles para armar cosas. Ya, Giovanna. ¿Quieres una gran ayuda para nosotros? Ya, perfecto. Felipe. Yo puse que son muy importantes porque sin ellos no podríamos armar cosas. Perfecto. Nicolás Paredes. Yo digo que sirven para armar o hacer cosas y terminar con la satisfacción de que armaste algo grande. O sea, sí sirven. Ya. Omar Paz. Mateo Pérez. Yo puse que son muy útiles porque quieren hacer los rompecabezas o armar cosas correctamente. Ya, muy bien. Perfecto. Ahora nos dice, escribe tres argumentos para justificar la importancia de utilizar el manual de instrucciones. Ponga ahí tres argumentos en donde es útil el seguir la importancia del manual de instrucciones. ¿Por qué es importante el manual de instrucciones? Ponga tres argumentos, tres justificativos que usted cree que es importante. Por ejemplo, nos ayuda a tiempo. Un argumento es que nos ayuda a ganar tiempo porque se arma de mejor manera. Segundo, se nos hace más fácil. Y tercero, que se comparte más en familia porque el uno lee y los otros realizamos las indicaciones. Para mí, esos son los tres argumentos para justificar la importancia. Justifique usted. Tiene dos minutos a sí mismo, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Tenemos un minuto, por favor. Gracias. Gracias. Yo puse que nos ayuda a hacer las cosas más fácil y demorarnos menos tiempo. Ya, la una. En la segunda, por favor, yo puse que en la segunda que es más probable que quede bien lo que armemos. Ya. Haciendo las instrucciones. Ya, la tercera. Y nos ayuda... Ay, no, pues no entiendo. Ay, a ver. Nos ayuda también a hacer bien las cosas. Ya. Nicolás. Mis tres es que sirve de ayuda a hacer cosas complicadas. Es buena guía para lograr cosas que nunca creímos que íbamos a lograr. Y para... Y para hacer... Y para hacer... O... Y para hacer cosas que piden que hagan no sabes hacer. Ya. Felipe. Ya, yo puse... Nos ayuda para que sea fácil armar cosas. Se evita con... Cometer errores para que se cumplan y para que se cumplan las tareas correctamente. Perfecto. Muy bien. ¿Doménica? ¿Doménica? Perdón. ¿Giovanna? ¿Jorjito? ¿Doménica? ¿Doménica? ¿Y Jovanna? ¿Yo puse... ¿Nos ayudó a ubicarnos mejor cuando vamos al mar? Ya, la segunda Eran tres, van una ¿Va la segunda? Yo Puse, son muy útiles para armar Cosas y hay señores que a veces No pueden y les ayuda Al Manuel a guiarse Ya, Martín Yo puse Para armar cosas y para Que se haga más fácil y para que Salga bien Y para demorar menos tiempo Ya, perfecto Muy bien Sus argumentos, vamos al Número seis, dice Responde, ¿qué opinas de la abuela Margarita? ¿Qué valores tiene? ¿Qué valores demostró la abuelita El momento de que Comenzó a armar Comenzó a solucionar sus propios problemas ¿Qué valores Piensan que tuvo ella? Muy paciente Ya, paciente ¿Otro valor? ¿Otro valor que tiene La abuela Margarita? ¿Otro valor que tuvo la abuela Margarita? A ver, cada uno va a ir diciendo Martín Ya, trabajadora Muy bien Martín, ¿un valor? Que debe ser muy inteligente Para armar Ya, inteligente Jorjito ya nos dijo Felipe Eh, muy abierta Muy abierta Ya Ya, muy abierta a su trabajo Comprometida Muy bien Nicolás Positiva Positiva Al trabajo Ya Perfecto Mateo Yo pues Que tiene Mucha paciencia Y Y el valor De escuchar Alguien Que le enseñe Muy bien Perfecto Esas son Las virtudes Que tenía La abuela Margarita Que nos dio a conocer En Al momento de seguir Las instrucciones Desde ya leyó Fue constante Fue responsable Fue amigable Paciente Comprometida Esos son los valores Que tenía La abuela Margarita De tarea Les va a quedar Revisar el link Htpp De los puntos Blogsantillana Punto com Cuarenta y uno Cuarenta y siete Ahí les va Ahí les dice Las instrucciones Para armar Un origami Usted va A realizar Cualquier origami De paloma De perrito Hay una infinidad De origamis Usted va a escoger Uno Nada más Va a armarlo Va usted A ir poniendo Cómo va realizando Los pasos Eso lo hace A mano Qué pasos Nomás hizo Cómo hizo Y al final De los pasos Va a poner La figura Realizada Por cada uno De ustedes Y subirla ¿Y para qué Entrar al link? Para que tú Veas Para que tú veas Los pasos Que te dicen Para hacer El origami Ah, o sea Ahí me dan Los pasos Ahí te dan Los Ahí vas viendo Si te saltaste No te saltaste Es un paso Y te dan Las instrucciones Por la plataforma Por la plataforma Sí mi amor Por la plataforma Les reviso El link Y ustedes Tienen Y lo de las Días positivas También Sí mi amor Yo voy a revisar Porque yo el día Viernes Como subí Lectópolis También subí Esa tarea Ahorita ustedes Me dicen que no Se ha subido Ya voy a ver Qué ha pasado Sí Listo Entonces Alguna pregunta Del deber Por favor Entonces Yo les envío Solo el link Ustedes Revisan Ponen Las instrucciones A mano Y al final Me mandan La foto De la figura Que ustedes Realizar Voy a dejar De compartir La pantalla Y voy a calificar Lo que ustedes Contestaron En el libro Uy Se fueron Martín Por favor Ponga su La pantalla Y Algo pasó Que He abandonado La En la clase Bien Ahí se ve Sí Si no le muevas Mucho Ahí se ve bien Bájale Súbele Un poquito Ya Muy bien Al otro lado Por favor Ya Súbele Perfecto Martín Continuamos Con Mateo Que está Ahí Ya Perfecto Súbele Para ver La segunda Parte Ya Ya Perfecto Ya Muy bien Nicolás 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 Por favor Nicolás Felipe Ya Muy bien Felipe La otra hoja Perfecto Súbele Muy bien Felipe Nicolás Bueno Profe Me llamo A ver Una cosa Aquí está Indícame Por favor La tarea Realizada Ya Profe Ya Chao Felipe Ya La otra Hoja Por favor Perfecto Muy bien Nicolás Entonces Eso sería Todo Chicos Nos vemos El día Miércoles Y que tengan Un lindo día Chao Profe Chao Mis amores Chao Chao Chao